Y para mi linda gente del Cusco, Tanda, Arequipa y Coquepa, somos Harmonía 10 Voy a matar mis penas y sentimientos, voy a dejarlo limpio mi corazón Porque te quiero y sufriendo por tu amor, solo quieres jugar con mi corazón Hoy quiero olvidar que sepas amor, hoy quiero borrar de mi vida ya Hoy quiero olvidarme de ti, no quiero tu amor, no quiero dolor, hoy te vuelvo a tu mentira tu amor Hoy quiero olvidarme de ti, me emborracho de amor por ti, hoy me embriago por tu querer Más cerveza y cerveza traigan, que ahora aboto todas mis penas Y hasta estar todo el mundo, con Harmonía 10 ¡Epa! ¡Rico pa' mí! Voy a matar mis penas y sentimientos, voy a dejarlo limpio mi corazón Porque te quiero y sufriendo por tu amor, solo quieres jugar con mi corazón Hoy quiero olvidar que sepas amor, hoy quiero borrar de mi vida ya Hoy quiero olvidarme de ti, no quiero tu amor, no quiero dolor, hoy te vuelvo a tu mentira tu amor Hoy quiero olvidarme de ti, no quiero olvidar de ti, no quiero olvidarme de ti Me emborracho de amor por ti, hoy me embriago por tu querer, más cerveza y cerveza traigan, que ahora aboto todas mis penas Hoy quiero olvidarte por tu amor, hoy quiero borrar de mi vida ya Hoy quiero olvidarme de ti No quiero tu amor, no quiero dolor, hoy te he puesto a tu mentira tu amor Hoy quiero olvidarme de ti, me emborracho de amor por ti Hoy me embriago por tu querer, más cerveza y cerveza traiga Y abrazo no tocan mis penas Hoy quiero olvidarte por tu amor, hoy quiero borrar de mi vida ya Hoy quiero olvidarme de ti No quiero tu amor, no quiero dolor, hoy te he puesto a tu mentira tu amor Hoy quiero olvidarme de ti Hoy quiero olvidarme de ti